La Fe al Aire Para que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor, entusiasmo del amor inefable nuestros corazones, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Ahora los invito para que escuchemos la palabra de Dios, escuchemos también una reflexión que nos muestra el mensaje de salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre, no busques mujer, aunque si te casas no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto sus razones, digo esto hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Quiero que se ahorren preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer. Y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para su bien, no para ponerles una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo respondemos Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor Escucha hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeros. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió ¿No han leído que el Creador, en el principio, los creó hombre y mujer? Y dijo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos, sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó Por lo tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres Pero al principio no era así Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer No hablo de impureza Y se casa con otra, comete adulterio Los discípulos le replicaron Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse Pero él les dijo No todos pueden con eso Solo los que han recibido ese don Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre A otros los hicieron los hombres Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos El que pueda con esto, que lo haga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Después de haber escuchado el texto bíblico que nos acompaña para el día de hoy Vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que nos quiere decir la palabra del Señor para nuestras vidas Las lecturas que hemos escuchado están tratando claramente acerca del matrimonio y del celibato Eso lo escuchamos muy claramente en el Evangelio Jesús habla del matrimonio y luego nos está hablando del celibato Pero más claramente nos viene a hablar de esto San Pablo en la primera lectura que hemos escuchado Y para ello quiero retomar algunas ideas Dice San Pablo Yo pienso que esa es una decisión buena En vista de las dificultades presentes creo que es bueno vivir así Si tienes obligaciones con una mujer no intentes liberarte No tienes obligaciones con una mujer no busques esposa Si te casas no cometes pecado y tampoco comete pecado la joven que se casa Pero la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes Más adelante el mismo San Pablo nos viene a decir en esta misma carta a los corintios Yo quisiera verlos libres de preocupaciones El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle No es así con el que se ha casado pues éste se preocupa de las cosas del mundo Y de cómo agradar a su esposa Y está dividido De igual manera la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor De ser santas en su cuerpo y en su espíritu Mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo Al decirles esto no quiero ponerles trampas Se los digo para su bien con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor De esta manera San Pablo está uniéndose claramente a las palabras de Jesús Que hemos escuchado en la proclamación del Santo Evangelio Y esto es lo que nos sigue enseñando la iglesia Quien se ha casado o quien decide vivir como una persona consagrada a la religión Consagrada al Señor Pues ha de cuidarse por vivir de acuerdo al estado de vida al que ha elegido Si se ha casado pues permanezca casado Sea fiel a esa persona con la que ha decidido pasar el resto de su vida Pero si quiere dedicar su vida Entregarla enteramente al Señor No se case Es un consejo que nos da San Pablo Es el consejo o llamado mejor dicho El consejo evangélico del Señor La iglesia ha dispuesto entonces este consejo para llevarlo a cuestiones disciplinares Es por esto que a toda persona que decide seguir al Señor enteramente Que decide dedicarle su día completo al Señor Que decide consagrarse totalmente al Señor La iglesia les dice no se casen Y es por eso que todo sacerdote Que todo religioso Que toda religiosa Tiene una obligación disciplinaria por parte de la iglesia De dedicarse enteramente al Señor De lo contrario Si se casaría estaría dividido Dedicándole tiempo Tanto a esa persona con la que se casó Como al pueblo Al que el Señor le ha pedido que cuide Es por eso que debemos tener muy claro La iglesia invita a un estado de vida O a una vocación en especial De acuerdo a lo que usted quiera vivir libremente Si usted decide casarse La iglesia no le obliga a que viva de otra manera Es usted libremente quien toma la decisión de casarse Es usted libremente quien ha elegido a la persona Con quien casarse Con quien pasar durante el resto de su vida Pero la iglesia entonces Ante esta situación Le pide ser fiel a esa persona Con la que ha decidido A esa persona con la que ha decidido Pasar el resto de su vida Pero si por el contrario Desea vivir entregado para el Señor Entonces la iglesia también le pide Que sea fiel a la norma Que nos da la iglesia A esta norma disciplinaria De la que ya hemos hablado Así que tengamos muy en cuenta Somos libres para elegir San Pablo nos ha dicho entonces A través de su carta Que quien se casa está como dividido Por tanto no es bueno Que el sacerdote o que el religioso O que la religiosa se ande casando Sino que su vida debe ser enteramente para el Señor Y somos libres de elegir Sea cual sea el estado de vida O la vocación a la que hayamos sido llamados por el Señor Debemos elegir con libertad No presionados por nadie No es mi papá quien elige mi vocación No es mi amigo quien me debe invitar Presionar para que yo viva de acuerdo Al estilo de vida que el cree que sea mejor para mi No soy yo mismo quien decido Si vivo la vida matrimonial Si vivo la vida religiosa Consagrado, consagrada O si prefiero vivir como soltero Pero también se nos pide entonces Que seamos fieles De acuerdo a la condición de vida que hayamos elegido Si hemos elegido el matrimonio Pues la iglesia está invitando a que seas fiel a una sola pareja No andes buscando a más personas Cuando usted le dice sí a una pareja Le está diciendo no automáticamente A todas las demás personas que se le presenten en el camino De igual manera si usted decidió vivir una vida religiosa Usted le está diciendo sí al Señor enteramente con toda su vida Y le está diciendo no a las personas que se le pueden presentar en el camino Si usted decidió vivir una vida soltera También se le está pidiendo de parte de la iglesia Que viva su virginidad Es decir que no tenga relaciones de ningún tipo con ninguna persona De esta manera estamos viviendo ordenadamente Cada una de las vocaciones a las que el Señor nos pueda estar llamando Y el Señor nos invita a una vocación Que nos lleva hacia la santidad Ya sea la vida matrimonial La vida consagrada O la vida como soltero o soltera Así que somos libres para elegir Quieres vivir como casado Pues es tu decisión Quieres vivir soltero Es tu decisión Pero quieres vivir entonces como religioso o religiosa En la vida consagrada También entonces es tu decisión Pero después de esto El Señor te va a pedir cuentas De acuerdo a la decisión que hayas tomado Pues así como has sido libre para elegir También debes ser responsable Para entregar las debidas cuentas Al Señor Para hacer lo que el Señor te pide En ese estado de vida En el que tú has decidido Y que obviamente el Señor te ha llamado Y el Señor dará las gracias necesarias Para que te mantengas en pie Siempre y cuando seas fiel Y te mantengas en la oración Así que por eso Ahora vamos a mirar Lo importante que es La fidelidad en cada uno de esos estados de vida O mejor dicho En cada una de esas vocaciones Si te has casado Como ya hemos dicho anteriormente Debes ser fiel a esa persona Con la que te has casado Por lo tanto la iglesia No está de acuerdo con el divorcio Solamente con la muerte Puede haber verdadera separación En el matrimonio Por otra parte Si usted ha decidido O ha elegido Seguir al Señor Con la vida consagrada También debe ser fiel al Señor Es lo que te pide Dedicarle todos los días de tu vida Al Señor Y eso se muestra Con unos votos Que realizan las personas Que se han consagrado Si es que ha decidido Entrar en una comunidad religiosa Hacen unos votos Con los que se compromete A vivir Esta vida Célive Esta vida Virginal Igualmente Entonces Para quien ha decidido Vivir De manera Solitaria Una vida soltera Pues el Señor Le pide También No tener ningún tipo De relación De manera Que le es fiel También al Señor De esta manera Otro punto A tener en cuenta Es la oración Nosotros Constantemente Nosotros Constantemente Tenemos muchas tentaciones O se nos presentan Mejor Muchas tentaciones En el camino Por tal motivo Es muy difícil Luchar con nuestras Propias fuerzas Para ser fiel A cada una De las vocaciones A las que Hemos sido llamados Por el Señor Pero si pedimos Al Señor Que nos conceda la gracia Somos capaces De ser fieles A cada una De esas vocaciones No luchemos Sin las fuerzas Que nos da el Señor No luchemos Pensando Que por nuestras Propias fuerzas Somos capaces De vencer Todas las tentaciones Porque no va a ser así El Señor Nos pide Esfuerzo De nuestra parte Obviamente Si Pero también Nos pide Oración Para que Él nos conceda La gracia De vivir De acuerdo A su voluntad Y poder ser fieles A esa vocación A la que El Señor Nos ha llamado Y que nosotros Elegimos Libremente Entonces Muy importante La oración Si usted Es una persona Que se ha casado Si usted Es una persona Que vive ahora En la vida Religiosa Consagrada Si usted es una persona Que vive soltero Y quiere seguir así Firme delante Del Señor Pídale al Señor En la oración Para que Las tentaciones Que se vengan Que se presenten Porque se van A presentar No dañen La relación Que ya ha iniciado Por eso Finalicemos Esta pequeña Reflexión Pidiéndole al Señor Que nos conceda La gracia De ser fieles Al llamado Que Él nos ha hecho Y sigamos El ejemplo De Santa Rosa De Lima Una santa A la que Recordamos En este día Y que decidió Entregar su vida Entera al Señor Con la virginidad Pidámosle También A ella Su intercesión Para que Por medio De ella El Señor Nos conceda Las gracias Que tanto Necesitamos En nuestra vida Y en la vocación A la que el Señor Nos ha llamado En este día Hablaremos de un tema Bastante interesante Y es acerca De la bienaventurada Virgen María Reina Bueno Raúl Cuéntenos Cómo se instituyó Esta fiesta litúrica Claro que si Wilson Resulta que Pío XII En el año De 1954 Instituyó La fiesta litúrgica Del reinado De María Al coronar Precisamente A la Virgen María En Santa María La Mayor En Roma Wilson Y en esta ocasión El Papa También promulgó El documento Principal Del magisterio Llamado La encíclica Acelli Reginan Y Wilson Cuéntenos También un poco De cómo surge El nombre De María Reina Algo muy interesante Raúl Claro que si El título De Reina Se le da A María Santísima Desde los primeros siglos Como indicación De su preeminencia Y poder Que lo recibe De aquel Que es Todopoderoso Su Hijo Jesucristo El Santo Padre En aquel tiempo Juan Pablo II Juan Pablo II Explicó Que el título De Reina No sustituye Al de ser Madre Su realeza Sigue siendo Un coro Su realeza Sigue siendo Un corolario De su peculiar Misión materna Y expresa Simplemente El poder Que le ha sido Conferido Para llevar a cabo Esta misión Los cristianos Raúl Miramos con confianza A María Reina Y esto aumenta Su abandono filial En aquella Que es Madre En el orden De la gracia Bueno Raúl Existen Unas razones Importantes Por las que María Santísima Es reina De todos Es reina De todos Los cristianos Cuéntenos Raúl Cuáles son esas razones Por las cuales María Es reina Es reina de todos Wilson Quisiera que empezáramos Con la primera Por ser La madre De Dios Hecho hombre El Mesías El Rey Universal Y precisamente Santa Isabel Movida por el Espíritu Santo Wilson Hace reverencia A María No considerándose Digna De la visita De la que es Madre de mi Señor Por la realeza Por la realeza De su hijo Y María Posee una grandeza Y excelencia Singular Entre las criaturas Entre todas las criaturas Por lo que Santa Isabel Exclamó Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre El ángel Gabriel Wilson También le dijo A María Que su hijo Reinaría Ella Es entonces La reina Madre Wilson Y quisiera que Nos conversara Acerca De alguna Segunda Característica Claro que sí Raúl La segunda Es María Es madre De todos Por ser La perfecta Discípula Que acompañó A su hijo Desde el principio Hasta el final Raúl Cristo Le otorga Esa corona Como lo encontramos En Apocalipsis 2 Versículo 10 Y es que En María Se cumplen Las palabras El que se humilla Será ensalzado Y ella dijo He aquí La esclava Del señor Con estas Dos expresiones María Recibe Su corona Su corona De reina Podemos decir así Raúl Pero cuéntenos Raúl Existen algunas Otras Algunas Otras Razones Por la que María Es reina De todos Claro que sí Wilson Quisiera que Tratáramos Una tercera Razón Por ser La Corredentora El Papa Juan Pablo II En ese entonces En la audiencia Del 23 7 97 El Papa Juan Pablo II En ese tiempo En una audiencia Dijo que María Es reina No sólo Porque es Madre de Dios Sino también Porque cooperó En la obra De la redención Del género Humano Algo Importantísimo Absunta Al cielo María Es asociada Al poder De su hijo Y se dedica Además A la extensión Del reino Participando En la difusión De la gracia divina En el mundo Wilson También quisiera decir Que ella participa En la obra De salvación De su hijo Con su sí El sí Y de María En el que siempre Se mantuvo fiel Una mujer leal Siempre capaz De estar Al pie De la cruz Pero Raúl También María Santísima Reinando Con su hijo Coopera Con él Es algo muy interesante Coopera con él Para la liberación Del hombre Del pecado Todos nosotros Aunque en menor grado Debemos también Cooperar Raúl En la redención Para reinar Con Cristo Así como María Reinó con Cristo Wilson Y quisiera que Nos introdujera A una cuarta Característica De la Virgen María Tengo que decir Raúl Una cuarta Yo pienso que sea La cuarta Y la última Que tomaremos Por hoy Y es que María Es reina De todos Por ser el miembro Excelentísimo De la iglesia Por su misión Y sobre todo Por su santidad Raúl La misión De María Santísima Es única Pues solo Ella es La madre Del salvador Ella es la madre Del salvador Nos dice El libro Del génesis En amistad Pondré Entre ti La mujer Entre tu linaje Y su linaje Él te pisará La cabeza Mientras Acechas Tú Su calcañal Pero Raúl Ya hemos Ya hemos Hablado De aquello Que caracteriza A María O las razones Por las cuales María Es reina De todos Pero también Me gustaría Que habláramos Un poco Sobre Cuáles son Es algo Mujer Acerca De la inagotable Eficacia De la intercesión Con su hijo Y con el padre Y es que Dios ha instituido A María Como reina Del cielo Y de la tierra Algo muy hermoso Exaltada Sobre todos Los coros De ángeles Y todos Los santos Estando A la diestra De su hijo Wilson Y es que Ella suplica Por nosotros Con corazón De madre Algo aún Más hermoso Y lo que busca Encuentra Lo que pide Lo recibe Ella todo lo busca Para bien nuestro Ella todo lo pide Para bien nuestro Algo realmente Hermoso Wilson Quisiera Wilson Que tratásemos Una última pregunta ¿Cuál es El fundamento De la realeza De María? Quisiera que nos Hablara de eso Un poquito Wilson Claro que sí Raúl Ya para ir terminando Con nuestro programa Quisiéramos terminar Hablando sobre El fundamento De la realeza De María Como lo mencionó Raúl Y es que Además de su maternidad Que es algo fundamental En María El otro fundamento Es su cooperación En la obra De la redención En la obra Redentora Podemos usar Una analogía Asociándola Con Cristo Cristo es rey No solo porque No solo porque es Hijo de Dios Sino porque es Redentor María Es reina No solo porque Es madre De Dios Sino también Porque asociada Como Nueva Eva Al Nuevo Adán Cooperó En la obra De la redención Del género Humano Bueno Raúl Gratitud Por compartir Un poquito Acerca De la realeza De la Santísima Virgen María Pidamos a ella También que sea Quien nos asista Bueno Pidamos la asistencia De la Santísima Virgen María Diciendo Dios te sale María De nadie de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh María Concedida sin pecado Rogad por nosotros Que recurrimos a vos Y oremos también Por las vocaciones Encomendemos a cada uno De los muchachos Que se preparan Para el futuro Ministerio sacerdotal Señor Dios Padre celestial La miez es mucha Y los obreros pocos Envía obreros Para tu miez Envíanos muchos Y santos evangelizadores Que anuncien tu mensaje A todas las gentes Recibe nuestro agradecimiento Por las vocaciones Que por medio De tu Espíritu Santo Regalas continuamente A tu iglesia Concede fortaleza Y perseverancia En su vocación A quienes se preparan Al sacerdocio O a la vida religiosa Vuelve también Hoy tu mirada Hacia la juventud E invítala A seguirte Y concédele Prontitud Y generosidad Para escucharte Y la fuerza De dejarlo Todo Para seguir Tu llamado Te lo suplicamos En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Amén Y que el Señor Todopoderoso Nos acompañe Y nos proteja Siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nuevas Fuerzas Nuevas Fuerzas El Espíritu Santo El Espíritu Santo